El método de la posición falsa es una modificación del método de la secante y pues utiliza la misma fórmula. La única exigencia es que en las dos aproximaciones que yo halle pues la función tiene que tener signos opuestos. Así que voy a escribir una nueva subrutina que se va a llamar posición falsa. Recibe la función f y dos aproximaciones. No se olviden, f de a por f de b como les decía tiene que ser menor a cero y por lo tanto f tiene signos opuestos en esos puntos. Como de costumbre voy a recibir una tolerancia pero puede tener un valor optativo por si el usuario no conoce de tolerancias y errores y el bucle se va a repetir mientras el error sea mayor o igual a la tolerancia. Bien, entonces el método utiliza esta misma fórmula. El x siguiente va a ser este xn más 1 es b y este xn es a. Entonces tengo b menos f de b por b menos a dividido entre f de b menos f de a. Bien, una vez que tengo el x siguiente tengo que verificar si f en a y f en el x siguiente tienen signos contrarios en cuyo caso es menor a cero o tienen el mismo signo en cuyo caso es mayor a cero. Entonces si tienen signos contrarios me conviene mantener a y el x siguiente entonces b ya no me conviene lo voy a sobrescribir con x siguiente. En el caso contrario pues resulta que f en a y f en x siguiente tienen el mismo signo y lo que me conviene es que tengan signos opuestos así que lo voy a reemplazar a con el x siguiente. Bien, con esa sustitución ya puedo calcular el error absoluto es simplemente b menos a. Si quieren pueden usar x siguiente, x anterior para no tener que usar x siguiente y x anterior he usado b y a simplemente, ¿no? Bien, no se olviden que para que se itere por lo menos una vez el bucle le voy a dar un valor grande al error que va a ser infinito eso me va a garantizar que el error siempre es más grande que la tolerancia al principio y pues entra el bucle, ¿sí? Y pues eso es todo, automáticamente esto de acá está sobrescribiendo a o b y pues con eso ya voy a tener actualizados los valores de a y b para la siguiente iteración. Cuando termine el bucle, es decir, cuando el error sea menor que la tolerancia vamos a devolver la mejor aproximación que hemos obtenido que es x siguiente. Y pues bien, utilizamos la misma función de hace rato para verificar necesitamos dos aproximaciones iniciales donde la función tenga signos opuestos me voy a ir de nuevo al gráfico si se fijan en 1.2 tengo signo negativo y en 1.4 tengo signo positivo y ahí en medio, por algún lugar está la raíz entonces 1.2 y 1.4 Si tienen dudas siempre pueden verificar y decirle que les imprima f de a por f de b y pues tiene que salir un número negativo, ¿sí? Pero en fin directamente vamos a llamar posición falsa posición falsa con estos valores y le voy a dar una tolerancia de 10 a la menos 10, por ejemplo ¿sí? Pues le pido que me lo calcule y tengo esta aproximación de la raíz y yo puedo calcular que tan bien está mi error si utilizo mi programa anterior entonces tengo el valor exacto que lo calculo con el sage el valor que me ha aproximado mi posición falsa y le pido que imprima el error absoluto y tengo 3.11 por 10 a la menos 15 que efectivamente satisface mi tolerancia de 10 a la menos 10 y listo muchachos y listo